Música Un programa más de la televisión local de Mogán Tu vida en una hora Hoy estamos con un gran amigo Además de mi época Hoy estamos con Juan Macías Gil Buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto Ahora estoy perfecto Nací unos meses atrás estaba más chuchadillo Porque tuve una enfermedad ahí Pero ahora estoy bien Bueno, antes de empezar Juan Quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa Y además, doble porque eres un gran amigo de mi época Que vivió mucho, mucho rato agradable Sí, la verdad que sí Que lo pasábamos bastante bien Cuando no era con el fútbol Cuando no era con esto Cuando no era con los otros Hasta que se me metió a mí en la cabeza de lo de la lucha canaria Porque yo, claro, no... Eso hablamos ahora, pero muy extendido Tú sabes Juan que cuando una persona nace Los primeros años, los tres, cuatro Empezamos a recordar a partir del cuarto año Empezamos a recordar nuestra vida ¿Qué es lo primero que tú recuerdas en tu niñez Juan? En mi niñez, porque yo recuerdo cuando estaba con mi tío Legario allí en la barbería Que mi padre, el pobre para descansar, no quería sino que yo fuera a la barbería Porque decía que yo tenía una pierna media De un golpe que me dieron Y quería que yo estuviera nada más que en la barbería Pero a mí no me gustaba la barbería Ni nada Tú nunca tuviste vocación de peluquero Porque tú lo decías, dices Esto para mí es matarme Y después yo estaba ahí Y bueno, porque siempre no podía uno salir O los sábados tenía que trabajar hasta las once de la noche Ahí con mi tío Los domingos ya pesa estar al mediodía Sí, porque yo recuerdo Yo recuerdo que tu tío Legario Que ese fue tu primer trabajo Y yo creo que después Tu continuidad, porque prácticamente Tu vida siempre la trabajaste de peluquero Antes de barbero Ahora de peluquero Pero antes de barbero No, al menos el barbero, peluquero Sí, sí, sí A mí me da igual que me diría Como me dicen barbero O me dicen peluquero No, pero ya no Ya todo el mundo te conoce Con el peluquero Sí, exacto Sí, pero bueno Pero después ya empezó a entrarme El gusanillo de la peluquería Ya después empecé a ir Cuando monté una peluquería En Playa del Inglés Ya yo tenía 18, 19 años Sí, pero eso lo hablamos Ahora vamos a ver ¿Cómo era tu día normal? Por ejemplo Cuando tu padre decía A la peluquería Además tu padre es de las personas rectas No, rectas no Esto hay que hacerlo Y esto hay que hacerlo Esto Yo recuerdo que sí O sea que tú ibas a ir a la peluquería Y un día normal era Claro Es que en aquella época Los cuatro barberos Darguineguín Tres Más tu tío Legario Aprendieron con él Sí Porque tu tío Legario Era profesional Sí, sí Después Felipe Navarro Navarro Y Felipe Vega Vega Hernández Hernández Vega O Hernández Vega Hernández Vega Los dos Y tú Aprendieron con él Sí, sí Ellos tienen Los dos tienen Cuatro o cinco años Más que tú Ya ellos eran galletoncillos Cuando tú Yo empecé Yo tenía más o menos Nueve años Cuando empecé allí Con mi tío A lavarle la brocha Y a esto Para empezar Me acuerdo Que yo iba Enjabonándole A los clientes A la persona Para que luego Mi tío Ir a afeitarlo Y demás Y después me ponía En un rinconcillo ahí Y ahí me quedaba Hasta dormido Así de ahí Porque estaba Y mirando Y detrás de él Y venía mirando Y tal Y como me despistaba Así Un cobotazo Sí Yo recuerdo Que el primer Barbero Que estuvo Por Alguineguín Fue Agustín Agustín el barbero El vía del pajar ese Fue el primero Después tuvo a leerlo Después tuvo varios Pero Tu tío Legario Más o menos Era la misma época De Agustín Sí, sí Claro Mi tío No recuerdo ahora mismo La edad que tiene mi tío Pero mi tío Tiene 80 y tantos largos también No, tu tío Casi 85 para allá arriba Si no sé exactamente La edad que tiene No, pero 84, 85 para allá arriba Sí, sí Y después Como yo no iba A la escuela Porque Yo era un mataperro Las cosas como son Y él habló un día Con Don Manuel Don Manuel se llamaba No Don Manuel Uno que le decíamos El asoplado No Don Francisco Don Francisco El asoplado Sí, Don Manuel Vino más tarde Sí, Don Manuel Vino más tarde Y él le decía A Don Manuel Bueno, cuando venga Aquí para que le den Clases aquí A mis sobrinos Y me sentaba en el banco Sí, porque Te acuerdas que Él daba clases particulares Los chicos Íbamos por la tarde Y él iba aquí Me sentaba Se ponía al lado mío Y yo diciéndole Y tal Como yo no leía Me jalaba por la oreja Y dices Esto no es así Esto tal Porque él era un No, Don Francisco No, pero enseñaba bien Era bueno Era muy recto Eso sí Era muy bueno Era muy recto Don Francisco La soplaba Me acuerdo La soplaba Me daba clases ahí Después yo seguía Ya con mi tío Y ya Hasta por la noche Que me iba para la casa Pero Y o sea Empezabas en la peluquería O sea Con los dos Felipe Tu tío Pero en aquella época Había que hacer cola Para eso Porque además No había peluquería No había balbería Sino él solo Yo me acuerdo Cuando Bueno, yo te hablo De cuando yo tenía 12 o 13 años Que iba para que me pelara Había que esperar Sí, sí Nosotros íbamos siempre Por la tarde Cuando salíamos de la escuela O un sábado por la mañana Íbamos por la tarde A partir de las 4 Y yo sé que él tenía La peluquera abierta Hasta la soya A la noche siempre Y luego Los martes Y los jueves Era exclusivamente para afeitar Porque iban nada más Que la juventud Que iba a hablar Con la novia Con la novia para afeitar Afeítenme bien Mira Mira Aquí tengo tronquera Mira Aquí tengo Y uno ahí Y tal Ya yo afeitaba Allá también Y los jueves Eso era Durante En tus primeros pasos De peluquero ¿Tuviste algún percance Con algún cliente? Con mi hermano ¿Con quién hermano? Con mi hermano Paco ¿Y tú? ¿Vesía con tu hermano? Porque Aquella tijera que venían antes Era una tijera Largas así Con punta Claro Las tres claveles Que se llamaba Y nada Y no sé si Porque le estaba cortando Le daban cortando el pelo Por aquí Y con la parte de atrás Le quité un pico aquí arriba Se quitó el peinador Y lo tiró Y se marchó Llorando para mi casa Y vino mi padre Otro vez para abajo Con él Claro Era con los que yo Tenía que hacer En la práctica Y estaba Pero es que Fue sin querer Porque era Aquello fue un Una película Pero fíjate Ya hoy Sabes que No hay que asentar Las navajas No hay que hacer nada de eso Porque hoy Cuando vas a afeitar Tienes que poner hojillas Cuando tú empiezas a afeitar Lo encontraste difícil Por primera vez Cuando tú Ya tu tío Olegario Ya empieza a tener Confiesa contigo Y te da la navaja Para empezar a cortar Yo afeitaba Hasta que lo cogí práctica Fue a mi padre Ese es el que afeitaba Y mira que mi padre Tenía la cara Así Chupada Tenía la Y sí le hice Unas cuantas cortadas A mi padre Te acuerdas Cuando lo cortaba El lápiz Aquel que había Que le ponía Que llenaba Como un diablo El lápiz corta sangre Eso era Pero Mira No te pesa De haber sido Peluquero No, no Que va Hombre Después ten en cuenta Que después me presenté A varios concursos De peluquería Sí, sí, sí Después me presenté A varios concursos De peluquería En Las Palmas Tuve un premio En la Yeromia 2000 Una noche que se Fuimos de campeonato Después de otro campeonato También tuve otro trofeo En el ¿Dónde está la piscina? ¿Dónde? En Las Palmas En Las Palmas Ah, en el Metropol En Metropol Se celebraban los campeonatos Sí, se celebraban Y tal Pero iba En esa época Iba Peluqueros de prestigio Iba a dar Iba a un peluquero Que iba a andar A mí me tenía loco también Pepín Ah, Pepín también Y para que yo Me fuera a trabajar con él La peluquería Pepín Fue famosa Durante muchos años Durante muchos años Fue el que trajo El escurpido A navaja ¿Y eso qué es? Cortar el pelo A navaja Ah, cortar el pelo Claro Se llamaba Esculpir A navaja Entonces Pero eso Eso era Una cosa más pasajera Después vino también Otra De los mellones Para quitar la grasa Hacer los mellones Y con una cosa Como si fuera un soplete Pasarlo y quemarlo Para que Las puntas del pelo Por ejemplo Habían técnicas De pelado Cada uno tenía su técnica Tu tío legal Por ejemplo La de Felipe el Barbero Felipe Yo creo que ha sido Uno de los pocos barberos Que nunca te tocaba La cabeza Para pelarte Siempre pelaba Con tijera Y peine Y peine Nunca O sea Él empezaba a peinar Otros peluqueros Por ejemplo Yo vi la técnica tuya Una vez Que a lo mejor Cogías así Ibas cortando Pero él no Él cogía Su peine Y su tijera Y ese La técnica Esa la hizo siempre El mejor de todos Los que salieron De la camada Esa de mi tío Y tal Fue Felipe Felipe verdad Eso era Era muy lento Era todo lo que tú quieras Pero O sea Felipe por ejemplo Pelar una persona Una hora Tú tenías que contar Con una hora Con una hora Pero es ahora Cuando tú salías de ahí No te veías Ni una salida Pero por nada Era Era Buenísimo Lo que es hoy en día Son 15 minutos Un corte de pelo Y a veces también Hasta 10 Según la técnica O sea Que ya por ejemplo Una persona como Felipe Trabajando en la época Ahora no es rentable ya No, no, no Ya no es rentable No, no, no No es rentable Porque Yo recuerdo Felipe Cortarle el pelo A una persona Además Él te miraba Y tal Hasta que Hasta que Él no estuviera perfecto Y durante una hora Una hora Contaba mucho también A punta de tijera Sí, sí Todo Todo A punta de tijera Y eso Muy poco Peluquero Lo hacían Muy poco Muy poco Muy poco Muy poco Yo a lo mejor Lo que te hago A punta de tijera A lo mejor Es el corte Sí El corte aquí detrás A lo mejor Para hacerlo La devastación Muchas veces A lo mejor Si tengo ganas Me siento en la silla Y empiezo A punta de tijera Y lo dejo Porque la disminución Es lo más bonito Que hay en un corte De tijera Lo cual es que uno Hoy en día ya Te acuerdas Cuando se inventó aquí El corte león El corte león El corte león Explica Qué era el corte león El corte león No era hacer el devastamiento Sino hacer el corte aquí Cortarlo y dejarlo Que cayera Que cayera el pelo Claro Ese era el corte león Ese era el corte león Hay algunos nombres más Que por ejemplo En peluquería Tengo unos nombres Sí, después El que se hacía Juanito Ruano Para descanse El cuadrado Un cuadrado Después estaba O sea que ese El de Juanito Ruano Era con una maquinilla Del top Del top Del top Metía por aquí Salía por delante Claro Y la parte de arriba La dejaba Entonces la metía aquí Y ya había que devastarlo Todo esto Y dejarlo cuadrado Eso sí había que hacerlo Con la tijera ya Sí, eso con la tijera Otro que se lo hacía mucho Yo no se lo podía hacer Nunca Felipe se lo hacía perfecto A Juanito A Juanito Este El padre Juanito Y Chipirripe Ok Ok Sí También Felipe se lo hacía Pero perfecto El hermano de Francisca Juan Ramón Juan Ramón Ese también tenía el mismo Sí, sí Aquí había unos cuantos Y después estaba el Amadeo ¿El Amadeo eso qué es? El Amadeo era todo De bastarlo Total Todo hasta arriba Y después de aquí Dejan una toca aquí Y dejar que me diga ¿Cómo el Amadeo? ¿Cómo usted? ¿Dónde digo ahora yo? Un presidente Un presidente no Un De esos antiguos ¿Pero Estados Unidos? No, hombre No Un rey El rey El Amadeo ¿Qué? Ah, sí, sí Era francés Tenía siempre ese corte de pelo Que por eso Le pusieron el Amadeo Mira ¿Cómo ves tú Hoy en día Los peinados Y los cortes de pelo De la juventud? Bueno Hoy prácticamente Cualquier Cualquier tijeretazo Te queda bien Porque es una moda Pero no es ¿Me entiendes? No es Tú ves a uno Por ahí De esos cortes de pelo Esas rayas Eso Con unos cortes finitos Te hacen 5 o 6 Y después Y después Lo más bonito Lo más bonito Es el color del pelo Que le dan Sí, claro Ya después Hay unos bordes Yo te lo digo Por mi nieto Porque un día me aparece Con el pelo rojo Otro día Con el pelo amarillo Y otro día La mitad de rojo Y la mitad amarillo No, pero aquí ahora Todavía Sí ha llegado Pero no lo están Comercializando tanto Porque es caro Es un trabajo muy caro Hacerse lo mismo Un escudo En la cabeza de Eso lo he visto muchas veces De lo que le guste Sí Y luego le ponen los colores Eso lleva mucho trabajo Hay que poner los colores Hay que poner los Un pelado de esos Tiene que estar caro Muy caro Igual que hoy en día Arreglar una barba Aquí te la arregla Pero yo estuve el otro día El otro día no Hace ya un año atrás En Madrid Y fui a A una convención Y entonces Estuvimos viendo Y la más barata El arreglo de barba La más barata 40 euros 40 euros Arreglarte la barba Hacerte unas disminuciones Hacer de Pero eso era Sí, pero por ejemplo Hablamos de gente famosa Porque son los que se ven En la televisión Por ejemplo Una barba como la tuya Esa barba tiene como mínimo Una vez a la semana Tiene que arreglarte No Cada 15 No, cada 15 No, pero cada mes Me paso la máquina El 1 Me la dejo cortita Y ya Nada más Tengo que arreglarme un poco Aquí Tú ves gente De estos Como eso te digo Famosos Lo ves en la televisión Con la barba Siempre el mismo tamaño Eso tiene que Porque tú sabes Como uno Cuando se afeita Todos los días Cada dos días O cada dos días Tres días Van y se la repasan Y se lo dan Bueno Eso es un Entonces Te lo pregunto otra vez Lo de ser peluquero Al principio Como me dijiste Era una imposición Sí Una imposición de tu padre Y claro Eras un niño En aquella época Que Un niño Pero de los niños Para estar metido ahí De los niños Encerrado Que yo me marchaba Para la Yo me acuerdo Que te escapaba De ahí Te iba Para el campo fútbol Y para el campo fútbol Y cuando llegaba Mi abuelo todavía vivía Y me quitaba las navajas Y Juan Juana Y me las escondía Y yo buscando Y él después venía Y me la daba Y tal Él no quería tampoco Que me fuera para el campo fútbol Ni que dejar Pues yo dejaba Todo aquello abierto Y te marchaba Yo me marchaba Un día Tu tío legario Salí Tú dejabas Y te marchabas Yo me marchaba Y después Después ya más tarde Ya me fue gustando Ya después empezaste Ya cuando empezaste A reaccionar Empezaste a recapacitar Fíjate Yo estaba aquí Y estaba trabajando En una caseta Madre De Guipaja Delante de la plaza Donde está Había una caseta Sí, sí, sí Recuerdo Yo la tenía ahí Y allí Cortaba el pelo Pero un día Pero un día Me dio porter Y hablé con Juan y Juan y Flores Sí, sí Hermano Y le dije Busca Dame trabajo En Loma 2 En Loma 2 No, por allá Aquello de los canarios Loma 3 Loma 3 Loma 3, sí Dime trabajo ahí Que yo me voy a trabajar Sí, me voy a trabajar Y me fui a trabajar Y después Nada Yo trabajando Y estaba tomatado Porque no sabía trabajar Súbeme un bloque Súbeme la mezcla Súbeme Juan estaba allí Como De la llave El listero El listero Entonces ya Bueno Estaba tomatado Yo iba allá 15 días ahí Y no sabía ni cómo Dar Esto no es lo mismo Pero tomatado He hecho un desperdicio Y nada Llega Estaba yo arriba En aquello Y veo Un taxi Llega un taxi Se aparca Y estuve hablando Con Juani Preguntando por mí ¿Quién es Juan? El peluquero Que está aquí trabajando Y tal Dice Juani Juani se echó a reír Y me dijo Juani Que bajara Estuve hablando con ella Ahí y tal Era Pilar Doña Pilar Cuervo Fernández Era Una señora Que te llevaba La peluquería De Los Toro Haces Que lo iban a inaugurar En el año 69 Se inauguró Pero ella Estuvo 17 años Claro Yo estuve ahí Empecé a trabajar ahí Y nada Dice que si me interesaba Ir a trabajar allí Y tal Que cómo trabajaba yo Dilele Usted me debe trabajar a mí Y usted dice Si le interesa o no Digo Pero yo no puedo dejar Esto aquí ahora Porque si no Después no 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 cobro Dice No, no, no Si usted ya me dice Que empieza ya El lunes Eso fue Un miércoles O algo así Usted dice que va El lunes Ya el lunes Ya Digo Y de perra Cómo me va a pagar Yo estoy aquí Corrando Seis mil y pico Mentira Que no quiero Cómo hacer Yo estaba Gordo tres mil quinientos Tres mil Pesetas Dice No, no, no Yo le doy Ocho mil pesetas Todos los meses Ocho mil pesos Todos los meses Y las propinas Para usted Y tal Y bueno Pues vale Empecé a trabajar allí Y yo tenía ya 18 años O algo así La verdad que me fue bien Los dos años que estuve allí En el Hotel Oasis Entonces tú viste En la peluquería del Hotel Oasis Cuando se inauguró prácticamente No, fue Exacto Era para inaugurarla Yo fui para inaugurarla Cuando yo Bueno, fui allí No había, al principio No había mucho trabajo Pero después me hice Con una clientela Con los trabajadores del hotel Y ya empecé A levantar aquello Y por lo menos sacaba Un dinero bueno allí Para Pero la verdad que Digo Yo pensando después Digo ¿Qué pensará esta mujer? Ahora ve Me tomará aquí Y ya de Bueno, el primer Ya me dice Que voy a trabajar ¿Y por qué? ¿Por qué dejaste la peluquería Aquí en Arquineguín? Porque tú tenías clientes Sí, la dejé Porque Después cuando ya estaba En el Hotel Oasis Después me fueron a buscar Del Hotel Oasis Javier Un tal Javier Que tenía una peluquería En la cita Javier Recuerdo quién era Javier Sí, Javier En la cita Entonces me fui a trabajar Con Javier Y trabajando con Javier Otro señor Fue Vicente Que trabajó con Javier Y tal Para el Parque Tropical Fui al Parque Tropical Pero en el Parque Tropical No había trabajo Allí aquello No había trabajo Digo Bueno, pues no Y entonces Digo Pues yo me voy de aquí Pues diciendo eso Y tal Llegó un amigo Y tal Y dice Mira, la peluquería del Rondo La están traspasando Y yo coño ¿Y en cuánto la traspasa? Creo que son 76.000 pesetas Digo Baja ¿Dónde coño busco yo ahora 76.000 pesetas? Y bueno Me fui para allá Y tal Digo Mira, si te lo pago de dos plazos Cojo la peluquería Si no, no Y ahí fue ya donde arranqué Cogí aquella peluquería Después cogí otra peluquería En el centro comercial arriba Después la del Corona Roja La de La de Producasa Porque tú tuviste Dos o tres peluquerías abiertas A la misma vez Hasta nueve Hasta nueve peluquerías Nueve abiertas A la misma vez Y todo es en la zona sur Sí, sí Todo en el centro De la playa Después estaba también La del San Miguel Don Miguel Don Miguel Don Miguel También Pero ya ahí trabajaba prácticamente Con el turismo Sí, sí Y ahí trabajando Con turismo Que tenía la gente trabajando Y ahora más que iba por la noche A buscar lo importante A buscar a ver si había dinero Y eso Y ya La verdad que Llegaste a tener nueve peluquerías abiertas Y cómo Y cómo llevabas todo eso Juan, nueve peluquerías Porque yo tenía Yo tenía gente de confianza Sí, había gente de confianza Y si Trabajaba Pues ya más Yo en todos los días Estaba siempre O sea, ya tú en esa época No trabajabas No, sí trabajaba Tenía que trabajar Sí, trabajar me refiero Sí, pero Pero no tanta dedicación exclusiva Porque claro Si tenías que ir a las peluquerías Ya después ya empezaste Durante el día Tenías que ir alguna vez A las peluquerías Claro, claro Y después ya tenía Que darle hora ya A muchos clientes Que yo tenía Y entonces pues ya Digo, bueno Le doy horas Y yo estoy en la peluquería Arriba en el centro comercial Que era donde yo Y allí empezamos Pero la verdad que La aquella época Fue muy buena Muy buena No de peluquería Y ahí es donde tú Empiezas a hacerte Hombre, ya te creaste Un nombre En una época Te creaste Un nombre Yo estuve allí En la Como se suele decir En la época En el boom De playa del inglés Claro, en el año 72 Yo estaba allí Como si fuera Que fue cuando ya Yo empecé Con lo de Abrir para abajo Ya más a menudo Y ya Porque aquí En Alguieneguín Prácticamente Peluquería Tuviste poco No, tuve Estaba trabajando No, Peruquería Poco a poco Sí, no más que una En la calle El Porro Sí, allí estuviste Me acuerdo Y ya nada más En el local De la caja de ahorro ¿No? No El local Que local era El que era Que lo tenía Pepe Saavedra Con una señora mayor Que murió Sí, sí, sí Que lo tenía Él no Sino que lo llevaba Más o menos La señora Esa, una alemana Sí, sí, sí Ahí puse yo La peluquería Pero después Tampoco Sí trabajaba Pero no era Lo que yo quería Trabajar Después ya me fui de ahí Estuve trabajando En el corte inglés Con castellano Como peluquero Sí, sí Y después ya Del corte inglés A Galerías Preciado Con mi compadre Y Y ya después De allí Me marché Me marché Porque ya después Encarna quedó Embrazada No le iba muy bien Tenía que irse Para la aldea Con la madre Y yo digo Yo no me estoy aquí Y me vine Entonces monté Una peluquería En Puerto Rico En el centro De como ya Puerto Rico Y yo De la aldea Aquí Venía todos los días De Puerto Rico Y mi mujer Estaba allí Con la madre Que estaba acostada Pero Y después De ahí Pero tú sí tuviste Una peluquería En la aldea También, ¿no? Sí, en la aldea Tuve dos peluquerías Dos peluquerías Una delante de la iglesia Y la otra Por la calle Del Matadero Que le llaman Aquí se trabajaba Ah, y otra En la puerta Del ayuntamiento Que allí Yo llegaba Carmelo Y estaba A lo mejor Llegaba a las 3 Y había 7 o 8 Esperando ahí Y después me daba A las 9 de la noche Trabajando Y yo no le decía Nunca que no A la gente Venga, pa Espera un poco Es como tu tío Legario Nunca le dijo Que no a nadie Estaba trabajando Y tal Así me fastidié De la columna Ahí ya Después ya Me operaron Cuatro veces De la columna Era mucho trabajo Era mucho trabajo Lo que tenía Y de pie Y un poco así Entonces ya el médico Me dijo El cirujano O deja la peluquería O te vas a quedar Una silla de ruedas Sí, sí Yo ya no Puedo dejar Cogí Monté Abajo en mi casa Un caseta de madera Ahí Allí tengo un sillón Y tal Pero no al público Sino a los amigos Cuando quieren cortarse el pelo Y eso les corto el pelo Y tal Vamos, ahora Ya sabemos de tu vida Estuviste con tu tío Pegario Te escapaba A ti Vaya para la junquera Tu abuelo Te escondía Juan Juana Te escondía La navaja Y tú le cortaste Un callo oreja A tu mano opaco Ahí empieza tu periplo De eso Se invierte Varias peluquerías Pero ahora Vamos a hablar Del Juan Que Hizo algo importante Por Muján En aquella época Porque en aquella época Conocíamos La lucha canaria De oídas Porque aquí En Muján Estaban Por ejemplo En Muján Si estaba El equipo de lucha En Muján Pero Estaba empezando también Entonces ¿Qué es lo que te pasa A ti por la cabeza? Para decir No, yo quiero Que al principio Te acuerdas Que fue difícil Al principio Nos costó mucho Yo me acuerdo Que yo estaba siempre contigo Y Lo que pasa Es que tú eras una persona Que donde metes la cabeza Metes el cuerpo En aquel momento En aquel momento Tú decías La lucha canaria Tiene que estar en aquel Y como sea ¿Qué es lo que te pasa A ti por la cabeza Para decir Quiero que haya Lucha canaria En aquella época Me cogió una vez Lomo Quiebre primero Y Lomo Quiebre segundo Dice Coño También ayudó bastante El padre de Lomo Quiebre Sí, sí Y entonces Digo bueno Vamos a verlo Coño Hay que comprar ropa Hay que comprar Un montón de cosas Me dice Curbelo Mira El rumbo Por cierto El pobre murió hace poco ¿Murió? No lo sabía Sí ¿Tú no sabías que murió? No, no ¿Cómo era el nombre de él? ¿Felipe? Felipe No, Felipe no No, Felipe 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 Curbelo murió hace Un año No sé si hace un año ¿Sabe dónde lo vi? Lo vi en redes sociales Le hicieron Ah, pues no lo sabía yo Ya tuve Ah, escuché Pero qué raro Yo pensé Porque si no Yo te lo hubiera dicho Juan Yo sabía que Curbelo Fue uno de los que También te ayudó En la lucha canaria Para montar el equipo Fue el que me dijo Mira La fábrica de rumbo Se quitó el equipo de lucha Que tenían ellos Que era el rumbo ¿El rumbo? Sí El rumbo Y tal Si tú quieres Yo te acompaño Y vamos y hablamos Con Con el presidente Con el presidente Que era don Antonio Y era el encargado general Del rumbo Sí, sí Entonces yo fui a hablar Con él Y mire Don Chiquillá Yo tenía 20 años Más o menos Yo no creo que tuviera Los 20 años Y Curbelo fue conmigo Y entonces fuimos Y hablamos con él Se quedó el hombre Así Usted Sí, sí Nosotros que vamos a montar El equipo Un equipo de lucha Y nos hace falta ropa Y tal Y a mí me dijeron Que usted tenía toda la ropa Y la tenía guardada Y bueno Dice Yo le doy toda la ropa Pero a condición De que usted le tiene que poner El rumbo Digo Pero tengo que ponerle Algo de Arguineguín ¿No? El rumbo de Arguineguín Dice Bueno Pero el rumbo Tiene que ir por delante O por detrás Le vamos a poner El rumbo de Arguineguín Dice Perfecto Dice Se va a llevar toda la ropa Pero No me vaya No me vaya a engañar Y después no vaya Le dije yo Digo Oiga Mi palabra es una sola Yo le digo A usted que se llama El rumbo de Arguineguín Se va a llamar El rumbo de Arguineguín Cuando nos marchamos Quedamos para ahí Y al siguiente día Curbelo yo otra vez Porque él tenía la ropa Y tenía que separar Mucha ropa Que no tal Y me traje la ropa Me traje toda la ropa Y empezamos aquí Ropa de entrenamiento Ropa de edad Y tal Entonces se vino ya Lomo quiebre Se vino tal Yo hice todas las fichas Tuve que pagar La de mi bolsillo Porque en aquel momento No había dinero Para pagar La ficha Para que todo tal Y No hay la inscripción del club Y sí, sí Todo Todo Se tuvo que Y tal Digo Hay que ver Y me costó trabajo Después Tuvo que ir a las palmas Un montón de veces Yo no tenía coche No tenía tal Pues no recuerdo Si yo contigo Fui alguna que otra vez Sí, fuimos varias veces Después fuimos varias veces Y así fue Como empezó El rumbo de Arguineguín Después se vino Lomo quiebre el segundo Lomo quiebre el primero Vino más tarde El Garepa El este que era también El De Sorado también no se vino El Sorado También se vino Después se vino otro Que era municipal ¿Cómo se llamaba? Miguel Miguel Pasando Se hizo un equipo No quiero dejar a nadie No, no, no Pero Sí, sí Pero que se hizo En aquella época Se hizo un equipo Y ahí Empiezan a entrenar A los chiquillos Sí Se inscribe el club Y empieza Con Y ya empezamos aquí Ya Curbelo dice Que me echaba una mano Después Antonio Coruña Antonio Que tú tenías Mucha amistad con él Sí, sí Y la tengo El cadáver Me llama Eso Que por cierto Estuve hablando Con él el otro día Y también estuve Hablando con 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 el chucho El chucho Lo tengo yo En las redes sociales Vale Pues el chucho está En Allá en Fuerteventura ¿Cómo se llama? Donde está el faro En el cofete En el cofete Yo estoy hablando El otro día con él Me dijo que fuera Para allá de vacaciones Cuando quisiera ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuántas veces fui yo? Porque el chucho En esa época Estaba en el cuartel ¿Cuántas veces fui yo? Porque estaba en Infantería Marina ¿Cuántas veces fui yo? Salía de aquí A las 5 de la tarde Para ir a Las Palmas A recogerlo Para que viniera luz Ya Después Cuando terminara la luz Ya llevaba a Las Palmas Sí Pero Después En aquella época También Todos los que iban Más o menos bueno El sargento Domínguez Era, ¿no? Santo Dominguez Que era Del ejército de tierra Claro Nosotros compramos Una botella de chinchón Y hasta a él A él lo teníamos siempre No, pero yo Los tíos que luchaban aquí Que estaban en el cuartel No había ningún problema Ya le daban permiso Para allá luchar Por eso te digo Pero era Recuerdo, Juan Que Empieza el rumbo Empieza Y cuando empieza La lucha canaria Aquí en Arguineguín Yo creo Y esa es una opinión Unión personal Yo creo Que La mayor afición Y no porque Supieran De luchar La mayor afición De lucha canaria En las islas En las islas canarias Estaba aquí en Arguineguín Tiene en cuenta Que nosotros No luchábamos Las luchadas Sino todos los días Luchábamos Había luchadas No había entrenamiento Todos los días O sea El entrenamiento Era luchando Sí, sí, sí Empezamos Empezamos el lunes Terminamos el domingo Claro Eso era Vamos Me acuerdo Que estaba Le dije A Juan Trujillo Conocido por Juan Doreste Juan Trujillo Doreste Ponte en la taquilla Ahí Vas cobrando Y me viene Con la caja Aquella Una caja verde ¿Te acuerdas? La caja verde Que no la puedo cerrar Mira como Mira Te voy a contar Una anécdota De la lucha canaria Un día Queríamos hacer Una gran luchada Que aquello Fue el éxito Más grande Que tuvimos Me dijiste Camelo Tenemos que buscar Un puntal Y yo había escuchado Que había uno Que estaba despuntando Que era Segundo Lorenzo Segundo Lorenzo Segundo Lorenzo Y voy a Las Palmas Él estaba en el ¿Los bomberos? Sí, en los bomberos Pero estaba luchando Con el ¿En la Adargoma? En el Adargoma Estaba luchando Y llega allí Y habló con el presidente Cuando yo veía A aquel hombre De dos metros Pero en aquella época No estaba gordo Sino dos metros Y así Estaba parejo Le digo Mira Nosotros Dicen No, yo sé Que en Alguineguín Se ha hecho un equipo Le digo ¿Tú quieres ir a reforzar Alguineguín? Dice Sí, sí, sí Dice Pero me tienen que pagar Cuatro mil pesetas Digo Si no hay ningún problema Pero yo en esa época No sabíamos Si cuatro mil pesetas Era mucho O era poco Y venimos Yo creo Creo que vino Manolín Váez En contra Contra Manolín Váez Contra Manolín Váez Y sale a luchar Segundo Lorenzo Y tuvo que tirar Nuevo o diez Tuvo que tirar Porque claro Nosotros Era empezando Teníamos chiquillos Nada más Y empieza ese hombre A tirar gente Y a recoger el dinero Y la primera lucha Que hizo aquí Cobró Veinticinco mil pesetas Hizo de veinticinco mil pesetas Sí, del público Yo no sé Si tú estabas delante Y me dijo Canero Si quieres Te vengo a reforzar No te cobro una O venía a reforzar Solamente lo que recojo Del público Él me lo dijo también Tú sabes lo que son Veinticinco mil Una buchada Solamente a ¿Cómo era? A duro A pesetas A pesetas Y yo ponía la camisa así Y cayéndole Y cayéndole Y cayéndole Y cayéndole Y recuerdo que La El bolso Donde él Tenía para meter la ropa No tuvo que meter la ropa Aquello pesaba Veinticinco mil pesetas En moneda Dice No Ahora después Yo creo que Segundo le cayó bien A Arquineguín Desde el primer día Desde el primer día Ya todo el mundo Se quedó contento Cayó muy bien Después Bueno nosotros Hicimos muchas luchadas Nos reforzábamos Con Con Trota Con todo Llegamos a reforzar Con Felipe González Con este ¿Cómo se llamaba? Miguel Ángel Con Miguel Ángel Miguel Ángel Bueno Nos reforzábamos Con Manolín Creo que con Manolín Baez Nos reforzamos una vez Me parece Sí No queremos O traímos aquí Que fue cuando yo Traje a este Bueno ya nos estamos Diendo más atrás Tú traíces a A Vicente Alonso ¿Te acuerdas? Me dijiste Yo estaba Fija tú ¿Cómo fue la cosa? Yo estaba Acabado Fue el año 1974 Yo me había licenciado Y Dice Vete a Tenerife Y claro Yo conocía al Chuyo Conocía al Chuyo Porque el Chuyo Yo me licencié Y el Chuyo se quedó En el cuartel Se quedó en el cuartel Dice Mira vete a Fuerteventura Nosotros necesitamos luchadores Tenía carta blanca Del presidente Dice Te vas a Fuerteventura Y lo que sea Tenía en aquella época Vicente Alonso Dieciséis años Dieciséis Diecisiete Me voy a Fuerteventura Estaba Vicente Estaba el Rosa Estaba Este que murió Que estaba casado Con una chica de aquí Este ¿Cómo era? Ah Saavedra 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 Y el Chuyo Los cuatro Pero el Chuyo Estaba aquí Porque estaba Pero yo me quedaba De casa en el Chuyo Porque tal Y llego Y digo Mira queremos Llegamos a un acuerdo Pero claro Cuando trajimos A Vicente Alonso aquí Vicente tenía Cualquiera lo tiraba Pero en tres meses Seis meses ¿Cómo se puso fuerza? Te cuenta Que nos lo quitaron En un año después Sí, sí, sí Sí Ya después vino A ver que trajimos Después más de puntar Vamos a ver que te acuerdas El carajito No, ese vino más tarde Ese vino más tarde Sí, no Tuviese Sabinoza 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 No se lo trajiste tú Sí, sí Pero yo te digo una cosa Con Sabinoza el equipo El equipo se mantuvo El equipo subió Como que sí se mantuvo Cuando sacó de camisa Aquel que daba Yo la luchada que vi en Mogán Con el estudiante De Mogán Y él ¿Y él? Cuando él Le metió El estudiante Le metió la par de él Y él lo fue Lo fue amallando Lo fue agallando Lo fue Hasta que lo metió debajo De la mesa Del Del conómetro Que había allí Oye, le metió la cabeza Ahí debajo Te acuerdas No, eso Es que Claro Don Antonio Que las luchas canarias La lucha se las sabe Todas Don Antonio Le decía A los luchadores Cuando él te saque Te saque la mano Por fuera Sácala tú también Claro Ya no podía levantar Él no hacía más que decir Le sacaba así Con la barriga Hacía así Te acuerdas Cuando Íbamos a luchar a Mogán Bueno Con Mogán Luchamos dos o tres veces Una de las luchadas Que era A las nueve de la noche La lucha Y la guagua salió de aquí Con dos o tres guaguas De aquí Para Mogán Y cuando llegamos allá abajo Ya no pudimos La gente de aquí No pudo entrar No, porque Ya estaba lleno Ya estaba lleno El campo estaba lleno Cuando Y aquel día Fue la luchada Esa que tú dices Del estudiante Contra Sí, sí Pero La gente nuestra Ya no pudo entrar Y aquí Y aquí en la conservera Juan Aquello Aquello Ahí se metía Mil quinietas Dos mil personas Cada vez que había Una abriga Eso era un desastre Aquí la gente Se puso hasta encima De los muros Pero todos los días Sí, te estoy diciendo Que era un desastre De acuerdo Cuando íbamos a luchar Por ejemplo Contra el Maninidra Con Con este ¿Cómo se llamaba El entrenador? Barranquera Ah, el Barranquera Barranquera Que era el del Maninidra Que estaba el botella Sí, sí El botella El botella Una luchada espectacular Cuando le pega el toque por dentro Pero ese tío Que no era muy alto No, no, no Y las luchadas que tenía No te cuenta Que era al puntal Y nunca fue a puntal A Haciendo puntal B siempre Después fuimos Después fuimos también A hacer una luchada Que no teníamos El puntal No me acuerdo Quién era el puntal Aquel día Cuando fuimos a vecindario ¿Dónde? El vecindario Que Mandolín ¿Cómo se llamaba? Que era fuerte Sí, ellos Pero nosotros no me acuerdo Quién fue O estaba lesionando Alguien Y entonces Bueno, pues nos quedamos enseguida Nomás que con el Chucho al final Y el Chucho empezó a barrer Y empezó a dar Y los tiró a todos ¿Te acuerdas? El Chucho con la garraquilla que tenía Y cuando Y cuando vino Que aquel Aquella vez Vino Segundo Lorenzo Vino con su equipo No vino a reforzar A nosotros Cuando Pepe Jamaca Le dio la lucha A Segundo Lorenzo Más claro ¿Qué fue? Que Segundo Para no caerse sobre de él Y puso la mano en el suelo Pero Pepe cogió un montón de dinero Pero lo cogió Segundo Y se Ahora Después cuando ya vino Sabinosa Ya fue Otra cosa más No Sabinosa Era Era un malahúba Y como alguien le da Y él Se cabreaba Luchando una vez con En vecindario No, en vecindario no En Saldina En Saldina arriba Y Íbamos nosotros Y ellos se iba Se reforzaron ahí No sé por qué En vecindario estaba el trota Sí, estaba el trota Pero estaba también Se reforzaron aquel Con Miguel Ángel Tejera Con Miguel Ángel Tejera Miguel Ángel Tejera Y nada Estaba luchando Y él tirando gente Y tal Y cuando una de las veces Que fue Él tira A Miguel Ángel Y cuando Miguel Ángel Lo tiró Dice Coño, Juanito Ya no lucho más Con este chico Chico Mira, me metí una llave Me metí una llave Pero un venenero ¿Estás acuerdo? Se cabreaba aquí también Ahora, yo te digo una cosa Yo de todos los luchadores Que yo vi Hombre, no es que fueran Pero el tío más limpio Que yo vi Siempre luchando Fue a Miguel Ángel A Miguel Ángel Eso era un estilista Hombre No, a Miguel Ángel Y o sea Él agarraba A Miguel Ángel Nunca le invitaron Por no agarrar Él ponía su mano Y arrancaba Tú sabes que los otros Cogen el hombro Cogen la esto Pero Miguel Ángel Nunca Para mí Fue algo Es que también El Juan Arteme Tenía un equipazo En aquella época Estaba entrenado Por Curbelo Que tenía un equipo Que los tenía todos Vamos Curbelo tenía un mal carrete Para entrenar Curbelo estuvo entrenando Aquí también Sí, sí Estuvo entrenando aquí Aquí estuvo entrenando Él también Era un buen Un seguidor de aquí Además era un amigo Pero yo de verdad Que el otro día Cuando me enteré Que hubiera muerto De verdad Y he visto a Bebe Juan Unas cuantas veces Por aquí Que siempre le pregunto Por Curbelo Y lo he visto Un par de veces Pero no le he preguntado Fíjate tú Qué casualidad Yo creo que No hace Yo creo que no hace Un año todavía Él venía mucho ¿Te acuerdas? Se sentaban aquí Sí, él estuvo fastidiado Él estaba de próstata Tenía de próstata Sí, sí Estuvo muy Pero aquí después Por ejemplo La lucha canaria Cuando empezamos La lucha canaria Aquí en Arguineguín En esa época Claro No había televisión No había fútbol de televisión No había esas cosas ¿Dónde iba la gente? Pero es que si Luchábamos todos los días Como mínimo Luchábamos tres veces En semana aquí Y las tres veces Estaba lleno Bueno, si eso era Anunciábamos nosotros La luchada De un día para otro De ahí Estaba aquello ya Pero mira Petado de gente Y todo Y te iba a contar Una anécdota Que hubo ahí Pero ahora se me fue Se me fue el baile No, pero por eso Cuando En Mogán Tuvieron un pequeño problema Lo El Moquebre I Algo Algún enfrentamiento Personal Que tuvieron Y te acuerdas Que ahí fue Donde se aprovechó La lucha canaria Y claro Y después Y después Se vino también Lo Moquebre I Tiene No todo Toda tarde No sé Que fue Lo que pasó Ahí Con Don Antonio Y No, fue Algo Creo que fue Con el estudiante O Claro El estudiante Era apuntada Y los demás Estaban todos Debajo Y es que era El único Que cobraba También Allí El estudiante Era Cuando llegó aquí Los Romos Quiebres Toda esa gente Se le fue pagando Porque Todo lo que hacía En la luchadera Para pagar Lo mejor Cuando se iba afuera Y Nosotros Todo el dinero Que se hacía Se repartía Claro Se repartía O sea Aquí cobraba Cobrado Ahora Uno Que Como estilista Como luchador Hilario Ah, Hilario Hilario Aquello Era Hilario Hilario Era un referente Para los demás De él El carácter Que tenía Tenía Un carácter Seco Un carácter Pero ¿Te acuerdas Las agarradas Entre él Y el hijo De Emilín ¿Y? El hijo De Emilín Ah, Emilín II Que ellos eran De las dos De la dama Porque Emilín Era también Fuera de serie Pero después Le salió el hijo Me acuerdo Las agarradas Que eran Los dos juveniles Juveniles Emilín Y Hilario Hilario tenía También unas luchas Después Ya empezaba A enseñar A la gente Y empezaban Pero No Anteriormente Estaba Pepe Japones De presidente Pero después De Pepe Japones Estaba domingo No recuerdo Yo cuando yo salí No, cuando tú saliste Estaba domingo De Pepe Japones No, Norberto ¿O Norberto no fue Después de ti? Sí, Norberto A Norberto lo pusieron Ahí de tapadera Sí, pero después De ti Nosotros dejamos Entró Norberto Después del Norberto Cogió la lucha Pepe japonés Después de Pepe japonés La cogió domingo Y después Ahí de domingo Fue cuando fue Ya empezó La lucha Pero no fue Concretamente En Alguineguín Sino empezó A bajar la lucha Canarias En las islas Canarias Sí, ya fue De declive Ya fue bajando Ya fue tarde Después Murió también Este, el Daruca El Santiago Ojeda Ah, Santiago Ojeda En la época En la época Cuando fuimos allá arriba Y le ganamos allá arriba Lo tiramos a Santiago Ojeda Lo tiramos a Santiago Ojeda Porque éramos campeón de Canarias ¡Bua! ¡Mi madre mía! No, pero No teníamos Un equipo que despuntara Por tal Teníamos una buena media Porque teníamos chiquillos Que estaban empezando Pero después teníamos Ya después teníamos No, pero cuando estuvo El japonés El japonés Fueron dos o tres veces Campeones de Canarias Estando japonés De presidente Fueron Fueron dos o tres veces No Y la lucha de Canarias Continuó Y es una pena Es una pena Ahora que Que el ayuntamiento Lo que pasa es que Como son Deportes Que se necesita Mucha gente Para moverlo Sí, hay que Hay que moverse Date cuenta Que tienes que tener Como mínimo Y ahora Y ahora te exigen Que para tener Un equipo grande Tiene que tener Un infantil O juvenil En aquella época Tenía que me arreglaba El campo Y era Kiko Kiko la vieja Exacto Kiko la vieja Después tenía Que me llamaba también Una mano Era Manuel Manuel Tirajanero Ese hombre era Un puntal Y el hermano Pepe Tirajanero Manuel Tirajanero Pepe Tirajanero Pero sobre todo Manuel Manuel era el puntal Pero Kiko Kiko era el que arreglaba El campo Lo marcaba Lo marcaba Lo marcaba Lo marcaba Lleva agua Pero cuando tenía La lucha canaria Kiner Y era perfecto Sí, sí Eso Era una época Que decirte yo Era Era diferente Sí, era diferente Pero lo teníamos ahí Todos Y estábamos todos La gente se involucraba Claro Pero tú te cuentas Una cosa que Porque ahora Desgraciadamente En cualquier sitio Enseguida hay peleas Nosotros En la época Cuando otra La gente gritaba A la mejor Le gritaban nada Pero nunca hubo Ningún problema El único bar que había Ahí era El que estaba Al lado del Apolo Las quinillas De Manuel Sí, sí De Manuel Con la parte de atrás Lo único que había Ahí Venga Cuando terminaba Todo el mundo Allí viviendo cerveza Viviendo esto Ahí nos reíamos Allí Hacíamos Pero yo creo Yo creo Que fue Una época dorada La lucha canaria En Arquitectín Hombre Tiene en cuenta Que fue Una cabezonada mía Y salió bien Porque la verdad Que fue una cabezonada Cuando En esa época No había La lucha canaria En Maspaloma No, no Es que fue mucho Bastante Que vino Nos juntaron ahí Sí ¿Te acuerdas de Baballe? Baballe Baballe Eso era Baballe Y nada más Ese hombre Baballe Baballe Era un brazo de él Era como un muslo mío Y después Era cuerpo Con su barba Con su pelo Pero después Hablabas con él Aquello era un cachondo Del cara Baballe Baballe Me parece que nos reforzó Una noche Y traímos ¿A qué equipo fue Que traímos? Traímos un equipo bueno Yo recuerdo Sí Una vez Vino Sí Y él hablaba también Medio venezolano Medio Él era venezolano Me parece No, no ¿Venezolano era él? Me parece que sí ¿No era guillarrero? No, me parece que era venezolano Yo me parece que era venezolano Pero date cuenta Que más palomas Después Son un gran equipo Claro ¿Qué hizo? Montaron los bomberos Y los bomberos Los metieron a trabajar Claro Lomo Quiere primero Felipe Felipe González Baballe Tomás Cruz Tomás Cruz Toda esa gente Mira Tomás Cruz Hay que ver que era chiquitillo Y tal Y cómo era bueno también Yo recuerdo Toda esa gente Te hablo Todos los rolladores De hace Mínimo 40 años Después En Tenerife Tenía los hermanos Primera Luego esto El Barbuzano Que se cree Se cree que Barbuzano Ha sido El mejor Estilista De la historia De la Luya Canaria Porque Barbuzano Era muy bueno Además Con el paso que tenía Una agarrada Él y Y este ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre está ahora Que murió? Ese hombre Ese hombre Los dos Tíos Esos dos Tíos Luchando Una luchada De esa gente En el López Oca Eso levantaba Ahora Yo recuerdo Recuerdo Una luchada También De López Oca El estudiante Contra ¿Contra quién fue? Eso fue El estudiante Fue muy bueno El estudiante Al principio Claro Cuando llegó aquí A Mogán Era flaquito Así Y alto Como un diablo Lo preparó Don Antonio Y lo hizo Un luchador Don Antonio Lo hizo Un luchador No Don Antonio Al que trincaba Lo hacía un luchador Esto sí Esto sí Esto sí Me acuerdo Siempre Cuando Luis El de Mogán Le dio la lucha A este A nuestro Lo cogió Lo levantó Así en cadera Y le dio Una revolada Y lo tiró La anécdota De él Siempre Si ha llegado Mucho más Pero Le pegó Una revolca Casi lo mata No No tenemos aquí Oye Que mira que se vinieron Casi todos para acá Y teníamos un equipo No Por aquí Por aquí Pasó Todos Todos los mejor De la lucha Después hay un enfrentamiento Entre Mogán Y el Guinegui Por culpa De la lucha Canaria Y tal Que después Incluso Don Paco González Paco González Me llamó Una vez Y tal Coño Tenemos que arreglar Este tema Y tal Pero coño Si no Yo no lo vengo a buscar Es que ellos se quieren ir Quieren luchar allí Y no Vamos a hacer Dejaron Descabezado El equipo de Mogán El único que no se vino Fue el estudiante No El estudiante Se quedó El estudiante Pasa que el estudiante Siempre que después Que salía Tiraba 7 o 8 Porque tiraba Es que no se marchaba Tampoco Porque tenía el trabajo En el ayuntamiento Y el trabajo En el ayuntamiento Y la Y cuando lo trajeron A él Porque era para trabajar En el ayuntamiento Y allí empezó A su periplo Por eso yo te digo Juan que Desde Mogán Desde el municipio de Mogán Te damos la gracia Porque Vivimos una época dorada De los años 70 Yo creo que tú tuviste Cinco años Más o menos Con la Villa Canaria Desde el 70 Hasta el 75 Que después me casé En el 75 Ya me casé Y ya me quedé fijo Ya por Más Paloma Sí, sí, sí Y ya después Pues En esos cinco años Yo recuerdo Que tú estabas A medio sirocao Porque era mucho También Tenías que trabajar Tenías que Después Organizar las luchas Porque había que hablar Con los equipos Después Cuando salíamos de aquí Había que buscar La guagua Y esto Y había que pagarla Porque Todo eso son gatos Que si la federación Que si Quien nos oyó una mano Muchas veces Fue Don Jesús Gómez Te acuerdas Que era el presidente Don Jesús Gómez Don Jesús Gómez Que era el presidente Insular Una de las veces Nos pasó Que íbamos a luchar Y estaban los equipos Estaban preparados Y no vino el árbitro No sé si tú recuerdas Eso No vino el árbitro Sí, sí Y él vivía allá atrás Y como yo sabía Que vivía Fui a hablar con él Vino Y autorizó Una persona Que estaba en el público Que decía Que sabía de lucha Canarias Y lo autorizó Porque nosotros después Hacíamos Muchas luchadas amistosas El 80% De las luchadas Nuestras eran amistosas El 80% Y recuerdo que él vino Y dijo Supongo Hay alguien aquí Que Pues claro La lucha se iba a suspender No teníamos árbitro Y qué iban a hacer Dice Llegó allí Dice Hay alguien que sepa Que sepa Y cogió Yo no recuerdo ahora Quién era Pero cogió una persona Del público Y dice No yo sí Y eso Porque si no Se iba a suspender Imagínate Imagínate Que ya habíamos cobrado Claro Y estaba aquello yo Y la caja llena de dinero Y cómo íbamos Y cómo íbamos Qué íbamos a decir No hacemos otra lucha La gente no Para que no diera problema Yo creo que esa fue La mejor decisión Y en aquel momento Yo creo que era un sábado Un viernes Un sábado Que él estaba aquí abajo Y nos echó una mano Y fue un fin de semana Sí Y cogimos Yo creo que eso Una anécdota de esas Muy pocas veces ha pasado Él vino muchas veces A verla luchada ahí Él venía Sí, sí, sí Él vino muchas veces Entonces ¿Tú crees que En ese momento Hiciste bien Lo de la lucha canaria Sí, sí Yo pienso que sí Yo también Se vivieron cinco años Yo a mí cuando me dicen De la lucha canaria En Arguerín Y tal Que me empiezas a hablar Y tal Digo, coño Pues si yo fui Uno de los fundadores Ahí No, uno de los fundadores No, fui del fundador Bueno, pero yo les digo Si yo fui uno de los que Después hay mucha gente Que te ayudó Sí Pero en principio Tú fuiste No, en principio Me tuve yo que Un par de meses ahí Machacándome Pues ahí a buscar esto Así lo otro Para que si la federación Que si le hacen las fichas Claro Y una cosa Un follón Que en aquella época Cuando empezaste No sabías nada Ni lo que había que hacer Si había que hacer fichas Ni había que hacer esto Ni había que hacer No sabías ¿Quién fue el que me echó Una mano en eso? Pues Fue un luchador Pues no sería Lomo Quiebre el segundo Seguro Seguro que fue él Fue Lomo Quiebre el segundo Y dice Ah, yo te he hecho una mano Te digo como es Lo de las fichas Y lo que es la Y después Que fue cuando ya vino También Antonio Coruña Y Antonio Coruña Y le gustaba mucho Estar aquí Sí, sí No te preocupes Él trabajaba por tu casa Yo tenía la peluquería Allí en tu casa Y tal Entonces yo le decía No, no te preocupes Que yo te lo llevo Y te lo Y muchas de las cosas Me Bueno Eso fue Una anécdota Muy buena Con la lucha La lucha canaria Por eso yo Quería Hacer este programa contigo Porque la gente Supiera en el municipio De Moján Cómo nace la lucha canaria En Arquineguín Un peluquero Que Que le cortó la oreja A la hermana Y encima Encima Monta la lucha canaria En el municipio De Moján Y tuvimos Cinco años de gloria Y no estuve metido En el fútbol Por un voto Me acordé siempre Lo del fútbol Porque Pepe Más conocido Por Tariano Pepe Tariano Quería que yo Cogiera el equipo De tal Como fuera Estaba metido En esa época También Porque El chispa Pepe José Paco Chispa Paco Chispa Paco Chispa Ah ese fue presidente Durante mucho tiempo También Paco De fútbol Si de fútbol No estamos hablando De fútbol Exacto De fútbol Y tal Digo pues yo me presento Y tal Yo sé que no iba a ganar Porque no Porque El tenía todo el apoyo De la fábrica De la fábrica de cemento Entonces tal Me acordaré siempre Cuando contaron los votos Mira Pepe Se cogió un cabreo Porque por un voto Ganó Paco Aquello fue Yo me acuerdo Además Tú Anterior Tú empezaste de portero Tú eras un gran portero Sí Un gran portero Dice Me tiraba Después que te pasaba el balón No pero Yo recuerdo Te acuerdas Los equipos que tenían Yo tengo Una foto La tengo en mi casa El Apolo 11 Claro El Apolo 11 ¿Te acuerdas? Sí Cuando teníamos Todos los equipos Que jugaban Allí al fútbol Se llegaron a ver Hasta 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 5 o 6 5 o 6 equipos 7 equipos No 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 Que es fácil Jugábamos hasta una liguilla Aquí entre todos nosotros Habían 108 equipos Estaban los bandoleros Claro Estaba El Ruiseño El Ruiseño Después estaba El Apolo Después estaba La Cucaña La Cucaña Después estaba El de Carlos ¿Cómo se llamaba? El de Carlos El de Carlos era los bandoleros El de Carlos de Saza era los bandoleros Había un montón de equipos Estaba el Casamami El Casamami Había un montón de equipos Teníamos que Más campos De un lado Para otro Habían campos Claro En esa época Teníamos el campo De barro El campo de barro Y el campo de piedra Pero ¿Cómo era? ¿Cómo era? Fíjate tú La felicidad De jugar al fútbol Ahora Ahora Te lo dan Todos ellos Te dan toda la ropa Y antes Por ejemplo El calentamiento En el Arguineguín Cuando jugaba El Arguineguín Cuando jugaba El Cangrejo En el Campo de Marguineguín De Antonio Para El calentamiento Era Las carretillas Para quitar las piedras Del campo Para marcar el campo Para después empezar a jugar Ese era el calentamiento Yo recuerdo Te hablo En la época De los años 60 En los años 60 Se iba con carretillas Para limpiar Quitarle las piedras ¿Se acuerdan? Aquello Cuando corrían Ahí salían las piedras Para limpiar el campo Para después marcarlo Para después jugar Ese era los calentamientos Y a mediados que tú Ibas corriendo Y tal Se iban saliendo las piedras La arena Por eso le decíamos El campo de piedras La verdad que Fue una época muy bonita Muy Para mí fue muy bonita Porque Tú aunque Ahora vives en la aldea Tu vida la tiene en la aldea Pero yo creo que Tu corazón Aunque naciste gentel De muchichitito De viniste Pero yo creo que Tu Arguineguín No lo vas a olvidar nunca No, no Arguineguín Que coño Cuando tengo En cuanto tengo tiempo Me vengo para acá Y estoy aquí Con mi hermano Y con Yo Arguineguín Para mí es Arguineguín Tú sabes Lo que Y esta frase La digo siempre Tú sabes lo que dice José el Rubio Sabe José el Rubio ¿No? Sabe la frase que dice Que quien viene Arguineguín Bebe agua Y no se va más Yo creo Porque tú ves que La gente Yo Muy pocas veces He escuchado Alguna persona Hablar mal De Arguineguín No, no De Arguineguín Que habla mal De Arguineguín Porque es un inecto Yo creo que nadie Todo el mundo habla muy bien La playa Esto, lo otro El clima La gente Porque la gente de Arguineguín Son gente sana Gente buena Aquí Bueno Es que El mejor clima que hay En el mundo entero Está aquí Está en Arguineguín Desde Melonera Hasta Hasta Beneguera Más o menos Tenemos Eso es el mejor clima Que hay en todas Las Pero Juan Mira como son las cosas Fíjate Sin darnos cuenta Llevamos una hora hablando ¿Sí? Llevamos una hora Fíjate Pues nada Pues mira De verdad Que te agradezco Que hayas venido Que la gente sepa Cómo se empieza La lucha canaria En el municipio de Moján Cómo fue Uno de los primeros Peluqueros Que tuvimos aquí En el municipio de Moján Y así que Muchísimas gracias Nada hombre A mandar que pues estamos Y a ustedes Emplazarlo Para el próximo miércoles Un nuevo programa De Tu vida en una hora